Vamos a ver si termina ese reinado tipo cuento de hadas de Kofi Kingston continúa luego de esta batalla contra Brock Lesnar. Vamos a ver si caballeros me llamo Paul Heyman presentándoles a la pesadilla que habrá de conquistar a Kofi Kingston, el alcalde de la ciudad de las suplexes. La desguayingada de 11 minutos que le van a dar a Kofi, le va a parecer a Kofi como 11 siglos. Esto va a ser horrible para Kofi. Evento central de la velada, lucha por el campeonato de Tabletoli. Oh no, oh no, no quiero verlo. Oh, rápido, vende acá en las garras de Brock Lesnar, oh, F5 número 1, en elche, cobertura 1-12, acabaron. 11 segundos quizás. ¡Corre en agua y Kofi Ginza! ¡Ah, sí, se campeona como el campeón, bien hecho! ¡De nuevo campeón de WWE! ¡Mira, mira! ¿Viste a Goldberg? ¡Mira a Brock Lesnar! ¡F5, cabrera, 1! ¡F5, cabrera, 1! ¡F5, cabrera, 1! Como campeón del WWE de Kofi Kingston. Una vez más penetramos a la era de la bestia. Y lo dijimos muchas veces. Esto es otra cosa, esto es un animal, esto es un torrón, boloquita. Esto tiene que ser una marca, amigos. Tenemos un nuevo campeón De WWE Misterio Un momento, un momento, un momento Ahí viene alguien Misterio Será posible El hombre que fue prácticamente Destrozado el lunes Por Brock Lesnar No creo que sea el momento Misterio No creo que sea el momento Ahí viene el misterio Acompañado De alguien más Ojo Dios mío Está aquí Está viendo un fantasma No puede ser No puede ser Velázquez Kane Velázquez es aquí No puede ser Kane Velázquez Es el hombre Que le arrebató el campeonato peso pesado De UFC a Brock Lesnar Pero solamente se lo arrebató La forma en que lo hizo Carlos lo ridiculizó Lo dejó como un trapo En segundos Y es amigo del remiserio Wow Ahora sí que sea el bola gordo aquí Qué golpe bajo No sale de su sorpresa Brock Lesnar ¿Y quién puede salir de la sorpresa? Amigos recuerden Que con cada técnico En el primer round Que le regaló Velázquez Y ataca Lo derriba Velázquez De que encima Le está dando con la derecha Y con la izquierda Lo está Masacrando Se defiende con las pernas Brock y se retira del ring Pero qué hace ese hombre aquí ¿Por qué Misterio lo trae? Este es el término de Bluey ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste retirarse del ring A Brock Lesnar? A mí quién me ha ganado un mapa Yo no entiendo nada El campeón de David Bluey Se llama Brock Lesnar Esto es un invasor ¿Pero por qué huye Brock Lesnar? ¿Por qué no entiende nada quizás? ¿Solamente es capaz De castigar un hombre De las dimensiones de Kofi Kingston? Un momentito Kofi es el para el mundo Ni siquiera tiene la excusa De que esté cansado Porque la lucha No duró nada Kofi es el campeón Un campeón define el título No culpa para nada a Lesnar Aquí la respuesta es que Brock Lesnar Aún no sale de su sorpresa Está Que no puede creer Lo que le acaba de suceder aquí ¿Pero quién puede creerlo? No entiendo nada ¿Por qué Misterio lo trae? Y parece que El campeón de David Bluey Se ha envalentonado Y va a regresar al ring ahora Claro, es su casa Él es el soberano Pero hablando de hombres recios Kemp Velásquez Ahí está Si no el primero Uno de los primeros en la lista Pero Brock no quiere saber Nada de él en este momento Por más de que esté Haciendo gestos ahí Yo espero que esto Simplemente sea una venganza De Misterio Y esto no traiga más consecuencias Que pasó Brock Le dice el rey Vamos Brock, entra Mira, hay gente mala Y ese hombre que está en el ring Ese hombre está en otro departamento ¿Sabes? Y mira que Brock es diabólico Pero ese hombre es otra cosa Mira cómo lo sorprende Llegó una horma del zapato De Brock Lesnar aquí El Friday Night SmackDown Se casó Se casó el campeón Lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora parece Este combate Improvisado Pero no, no se atreve Se acobarda a la vez Y encarnado una vez más Un momentito, Carlos Yo creo que son palabras muy graves Eso es lo que estás diciendo Yo estoy narrando lo que veo Yo no veo cobardía Simplemente lo tiene Yo nunca había visto Un Brock Lesnar tan lleno de miedo Como lo estoy viendo En este momento Hay que llamar a la policía Para que saquen Este invasor Y misterio por cómplice Los dos presos Arrecen a ese hombre Porque si me agarran Me va a partir en dos Esto ocurrió Hace pocos instantes Qué derribada para Brock Y cuánto golpe Le daban en pocos segundos Carlos, tiene que ser Una mala Y luego se retira ¡Huye! Una mala marca en su memoria Yo recuerdo Ese combate tan espantoso Como este hombre lo destrozó Lo ridiculizó Lo volvió añicos Brock Lesnar no estaba Para nada esperando esto ¡Claro! ¡Nadie! ¡Nadie! Ver al hombre Que le arrebató El campeonato Beso pesado De UFC En el ring Derribándole Qué susto Para Brock Lesnar Amigos O sea, qué misterio Fue el que trazó Esta venganza De esta manera Se venga Este Brock Lesnar Es el nuevo campeón De WWE Pero su celebración Se ha visto seriamente Apagado por la presencia De Ken Velasquez Esto termina aquí, ¿verdad? Esto no trae cola Espero que no termine aquí Esto Espero que siga Me gusta Me gusta esta idea ¡Por Dios! Gracias, damas y caballeros Pueden acompañarnos En esta Gran apertura De Pride Nights Van Talen Fox Gracias al nombre De Marcelo Rodríguez Y Carlos Cabrero ¡Los queremos mucho! ¡Chao! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!